Yo quiero, obviamente, mencionar esta nueva fase de guerra interminable, de la guerra interminable palestino-israelí. Iniciada, una guerra iniciada por una decisión de las Naciones Unidas, la decisión de partición de Palestina, y prolongada durante 70 años por la incapacidad de Naciones Unidas de hacer efectivas sus resoluciones. El mundo hoy está contemplando imágenes horribles, terror y crímenes de guerra contra la población civil. Jóvenes acribillados en un festival, niños, mujeres y mayores asesinados al bombardear hasta la destrucción sus viviendas, civiles tomados como rehenes, poblaciones sometidas a castigo colectivo, que no es ni más ni menos que un intento de exterminio, de genocidio, privándolas de agua, de alimentos, de asistencia médica. Civiles sin un lugar al que huir o refugiarse. Y quiero, obviamente, trasladar nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias. Y también dejar constancia de que en las guerras no hay víctimas de primera o segunda. Es decir, no hay muertos o asesinados según quienes sean las víctimas, evidentemente. La solución definitiva para el conflicto palestino-israelí es una necesidad ahora mismo que debe articularse respetando el derecho internacional y cumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas. Porque en las guerras lo de menos es quien lleva la razón. Lo importante es acabarlas y corregir las causas que las provocan.